La economía social que no son buenas los niños de hambre que haya salud, trabajo, educación proyectos, proyectar a mediano y largo plazo no únicamente la coyuntura Bueno, mi nombre es Verónica Tapia soy presidenta de la colectividad chilena de Mendoza vivo en La Favorita hace 35 años cuando comenzó la toma y también pertenezco al programa Allende La Cordillera que se transmite por La Mosquitera Mire, en relación al barrio siempre hemos tenido muchas necesidades pero una de las necesidades puntuales es mejorar el abastecimiento de agua que padecemos sobre todo en los veranos o cada vez que ya empieza el calor que no da abasto para todos los vecinos y siempre hay falta de agua y cortes pronunciados por dos o tres días que es lamentable y otra de las cuestiones que nos hace falta es que cuando tengamos gobiernos que más o menos sean populares o por lo menos que estén en beneficio del pueblo piensen en nosotros de una manera diferente y no solamente para venir con asistencialismo por ejemplo, en el barrio viviendo más de 44.000 personas no existe ningún centro cultural organizado desde la Nación o desde la provincia pero que sea para nosotros y que podamos tener acceso a muchas muestras culturales que existen en la provincia pero que no podemos acceder por los costos o por tener que trasladarnos y demás tampoco existe un polideportivo que sea exclusivamente por parte de la provincia o la Nación para los vecinos sino que únicamente municipal pero dependemos siempre del municipio para poder ocuparlo y demás no está abierto a la comunidad como debería Lo que vimos aquí en el barrio es pobreza pero también voluntad de la gente de organizarse para hacer frente colectivamente solidariamente a la grave situación una ausencia del Estado hay preocupación hay preocupación falta de trabajo y lógicamente aquí encontramos una réplica de lo que hay en muchos lugares del país que es la falta de atención de políticas sociales de salud de educación de trabajo pero la gente tiene voluntad de salir de esto y para eso se está organizando formando cooperativas está tratando hay vendedores ambulantes que también están requiriendo y una gran preocupación que en lugar de dar soluciones hay represión por parte del Estado esto lo triste en una democracia una democracia significa derecho e igualdad para todos y todas democracia y derechos humanos son valores indivisibles si se violan los derechos humanos la democracia se debilita ni dejan de ser democracia hemos visto pasar candidatos a cualquier cargo político hemos visto pasar por acá muchos actores de la vida social de Mendoza pero siempre son protagonistas ellos ellos siguen creciendo en la vida pública creciendo con sus intereses personales y nosotros seguimos iguales 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 con el mismo problema del agua que teníamos cuando llegamos por allá hace 35 años al barrio y que nadie ha podido solucionar por más que hemos visto pasar muchísima gente que van se sacan las fotos y dicen aquí vamos a poner una pasa aquí vamos a poner agua perrilla y después no pasa nada ahora lo importante es que la gente se una no esperen del candidato esperen de ustedes de unirse de construir y de encontrar la solidaridad la fuerza está en el pueblo y entonces ese candidato va a tener que ir y va a tener que rendir cuenta así que mucha fuerza mucha esperanza y un fuerte abrazo solidario y un fuerte abrazo 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 CC por Antarctica Films Argentina